¿Cómo piensas prevenir fraude y estafa? Esa es una buena pregunta. Creo que es algo en que nosotros, como fundadores en el espacio Criponedas, tenemos una obligación moral de pensar cuidadosamente. No se trata solamente de lanzar algo y decir, comprador, ten cuidado, buena suerte, diviértete, no tengo responsabilidad. Tengo una obligación moral donde y cuando sea posible de crear una cultura dentro de mi comunidad que inocula a la gente de estafas. Entonces, haces eso a través de un proceso de tres capas. Primero comienzas con principios fundamentales, todo lo que sea basado en ciencia. Tiene que tener alguna especie de examen de terceras partes por detrás. Decimos, acá está el protocolo. Deberías tener escepticismo acerca de afirmaciones hasta que esas afirmaciones sean independientemente verificadas por terceras partes que no tienen incentivos financieros de una u otra forma, que están calificados para tener una opinión en la materia. Este es el concepto de prueba antes de comprar. Supervisión y verificación por terceras partes, etc. Cualquier buen proyecto debería tener eso. Es por eso que nos gusta Algorand y otros porque tiene abundancia con nosotros. Creo que hay 53 documentos por un momento y más viniendo. Ese es el primer paso. El segundo paso es que necesitas un fuerte liderazgo de comunidad. Por eso tenemos el efecto Cardano y los programas de embajadores, etc. Porque es una especie de notadores profesionales. Si algo está pasando en el ecosistema, ese grupo de personas comentará al respecto y al menos puedes ver qué está ocurriendo. Escuchar a ambos lados y obtener un sentido de quién está haciendo qué y dónde. Y tercero, deberías desarrollar un escepticismo a la urgencia. Hay muy pocos momentos en la vida que las inversiones son cráticas que absolutamente tienes que hacerlas ahora o en alguna oportunidad tiene que ser ahora o nunca. La realidad es que a pesar de que algunas de ellas aparezcan, más seguido que no, esa urgencia de tiempo está manufacturada para lastimarte como persona en vez de ayudarte como persona. Incluso aunque hayas perdido algunas oportunidades y te desarrollan apetito por el pensamiento sistemático, más seguido que no ganarás en vez de perder y no estarás atrapado en estas riesgosas estafas. Así que yo creo que la obligación moral es crear una cultura dentro de la comunidad que tienda a pensar de esta manera, verificar afirmaciones, asegurarte que las terceras partes que vengan digan las cosas que están bien. Asegúrate de tener fuertes líderes en la comunidad que sean diversos, que estén empoderados para compartir sus opiniones acerca de cosas, hablar de cosas, así que al menos tienes nuevas fuentes para escuchar, que son creables, y finalmente hacerlo lento y sistemático en oposición a un disparo y saltar dentro lo más rápido posible. Si la gente no hubiera hecho eso en 2007, no hubiéramos tenido la manía ICO. La mayoría de estos proyectos de producto no hubieran recibido financiación en absoluto.